¡Suscríbete al canal! Buenas noches y bienvenidos a Pagón Noticias. El informativo más increíble con la actualidad, hoy más ostense. ¿Comenzamos? La Guardia Civil de Huesca ya ha anunciado nuevas restricciones de tráfico en la zona del Monrepos. Sí, según un comunicado, desde el 1 de enero y hasta el 1 de marzo, todos los fines de semana, no podrán circular por este puerto de montaña todos los vehículos de cheposos que vayan con esquís. Una medida drástica que pretende evitar los atascazos que se acumulan todos los días en el Monrepos y también en la zona del Telesilla de Anayet. Ahí espero, ahí espero. La Patrulla Águila será la encargada de ahuyentar los estorninos de la ciudad de Huesca. Sí, el grupo de cazas del Ejército del Aire sobrevolará la ciudad de Huesca haciendo maniobras intentando ahuyentar a estos molestos pajaritos. Grupos ecologistas ya han avisado al consistorio de que esta medida lo único que hará es que los estorninos se sigan cagando, pero de miedo. Probablemente. A tu tía le ha gustado. Sí. Abramovic, el actual propietario del Chelsea, quiere comprar la sociedad deportiva Huesca. Los buenos resultados del Club Azulgrana han llamado la atención de este magnate ruso que, bueno, pues su intención es lanzar una generosa oferta de compra de más de 3.000 millones de euros. ¡Hola! Bueno, imaginaros con ese pedazo de pelotazo, como... Sí, sí, haciendo honor a su apellido, Martín Petón. Está que lo peta. La Real Academia de la Lengua Española ya ha aceptado el quio como palabra con todos sus usos y formas, como por ejemplo, saludo o llamada. ¡Quio! Como llamada de atención o peligro. ¡Quio! 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 Date prisa. ¿Quio? Negación. ¡Pfff! Paso. Y por supuesto, despedida Pues a la tira Bueno, hasta aquí Apagón Noticias Ya saben Si no, se lo contamos nosotros Andes, si os vais a enterar Claro Que normalmente ya os veo ¿Qué tal todo? Muy bien Mola un montón de hacer aquí el informativo delante de un teatro y uno No está mal ¿Y lo vuestro? No está bien Mira, no te lo queríamos decir Pero somos primos ¡Primos!